¿Cómo andás, Cata? ¿Todo bien? Gracias. Ay, qué lindo de estar acá. Ay, qué lindas fotos. Para todos los gustos. Esta fue Carlita Costa. ¿Quién fue? Nuestro equipo de diseño. Equipo de producción y diseño. Es de profesionalismo. Soy otra que un día perfecto es eso. Sí, he pasado por todos los colores. Si tuvieras que elegir un momento para volver atrás. Ay, ya. Ay, el periodista. No me dejó ni respirar. No te da el canso. Pará, si tuvieras que elegir un momento para volver atrás de todos esos, ¿cuál elegirías? Es bastante fácil, les debo confesar. La foto que estamos las tres es en las afueras de Madrid. Un viaje que hicimos a un castillito que hay. Allá arriba. En Tozoya, sí. Y estábamos mi madre, mi hermano, mis dos hijas y yo. Divino. O sea, mi familia. Pobre Fede. Pará. Pero no quise. No, claro. Voy a aclarar. No, le voy a decir que elegiste. Por mi vida, no me peles. No, no, no la quieras acomodar. Pero, a ver, todos tenemos pareja y todos tenemos hermanos y mamá, ¿no? O sea, ojalá todos, bueno, poquito no. Pero estar a veces con los de tu sangre y tiene un valor extra. Y mucho más cuando mi hermano vivió hace casi 20 años en Madrid. Y poder compartir eso con ellos. Y entonces, ese viaje, mi mamá está veterana, no sé cuántos años más a veces, viste, podemos viajar con ella. Ese viaje de los cinco, podríamos decir, fue maravilloso. Pará, ¿y en esa del sillón haciéndote la viva? Haciéndote la viva. Ay, gracias, Cuca. Gracias, Cuca. Gracias, Cuca. ¿Qué atrevido? ¿Qué? Menos mal que lo dijiste vos, porque después sí lo digo yo, ¿entendés? No, no, no. ¿Qué atrevido? Estoy para una etapa de Sábado Show. ¿Te molesta? La próxima vez te pregunto qué poseabas. La abriste muy bien. La perfecto. La abriste muy bien. Gracias, gracias. Cata, ¿tu vida es un viaje? Ay, ahora que sos mi marido, sí. Marida, somos marido. Somos marido. En el próximo gran éxito digo yo. Somos marido y mujer. ¿Cómo era la pregunta? ¿Es un viaje? Sí. Creo que la vida de todos es un viaje. Es un viaje incierto, es un viaje lindo, es un viaje triste, es un viaje nostálgico, es un viaje adrenalínico. Creo que la vida es un gran viaje, no la mía, la de todo el mundo, seguramente. ¿Y cómo es esa obra que van a estar los dos? Para anormales. Para anormales. Cuéntennos de eso. Los dos tienen un grado de anormalidad. No, para, porque no. Es como tener a Guizán al lado, qué maldito, ¿eh? Mirá, ahí estamos viendo. No sé si el título te lleva hacia ese lugar o te distrae. ¿Va por ahí? No, está muy bien, está muy bien. El título es perfecto, así hace referencia, obviamente, 2x3 a la paranormalidad como fenómeno. Pero es una muestra de lo que pasa en la sociedad. Claro. Es una situación bastante desgarradora que pasó, aparte, fue real en Argentina, en una escuela donde unos padres se juntan para poder... En la casa de una directora del colegio. En la casa, claro, de la directora de la institución para... Intentar de expulsar a un niño con síndrome de Asperger. Eso mismo. Ay, por favor. Y es real. Y lo tira encima de la mesa y es real y se trata con mucha comedia, pero siempre decimos lo mismo, desde la comedia donde más se denuncia, ¿no? Ay, ¿dónde le meten el humor ahí? No, todo el tiempo... Mirá, cuando lees los libretos, a Coco le puede pasar lo mismo, cuando lees los libretos realmente a uno le cuesta decir dónde va a estar la risa. Ahora que los veo ensayando a mis compañeros, no me puedo parar de reír, desde que empieza, es insólito. No sé si todos pudieron ver Bajo Terapia, pero es uno de los dramaturgos, es también el de Paranormales, junto con Veronese. Pero no saben lo gracioso que es, obviamente, ver a gente totalmente de la cabeza, diciendo comentarios con total impunidad, súper agresivos, pero desde el humor. Y pasaba mucho en Bajo Terapia. Bajo Terapia te reís una hora y los últimos cinco minutos... Pero te vas con un mensaje fuerte. En Paranormales... Te pasa lo mismo. Porque aparte también, el estilo que tiene de escribir, sobre todo Matías y Federico, es con esa vuelta de roja que le da la obra, que vos decís, ¿cómo termina esta roja? Claro, te veo por dónde viene. Por dónde va. Y de repente empieza a dar vuelta y empiezan a pasar cosas que decís... ¿Ya habían participado con los actores de esta obra en otra? No. ¿O en la primera vez? Yo no he trabajado con... Nunca y estamos felices. Álvaro Armandugón, Noe Echeverry, qué linda gente que es, qué placer. Alice Kotler, que es la Punta del Este y viene a ensayar expresamente, ya la conocíamos, había trabajado también con Diego una vez, es un amor. Adria Silva, directora, Seba Bandera, codirección. Dana Lieberman también. Y Dana Lieberman, que es buena. Todos son palabras mayores, menos Coco y yo. Compensa, a veces los intejos. ¿Qué tiene tu personaje? ¿Qué hagan? Más allá de ser la pareja de Coco, ¿qué tiene tu personaje? Ay, es una quiero y no puedo. Es una mujer bastante agresiva verbalmente. Nunca hice un personaje así. Creo que en Copadas con Marianita tenía un personaje bastante bizarro y malo, pero esta es la canchera, la canchera que en realidad es realmente muy mezquina. Es la barra brava, ¿no? Claro. ¿Tiene algo en tu vida real o no? No, no, Coco, no. No, no, no. Bueno, pero qué divertido eso que no tenga nada de vos. Y bueno. Súper desafiante. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, eso pasa mucho. Siempre que te dan un papel en teatro, alguna cosa se te parece y es mejor que la mayoría no, ¿no? Claro, tal cual. Pero siempre encontrás, tal cual, me dijo Diego Jocas. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. La experiencia me lo marca. No, es simplemente. Lo amo tanto. Bueno, está. Entonces, sí, realmente. Y vos, Coco, tampoco, ¿no? ¿Y vos? No. ¿Tú personalidad, cómo es el papel tuyo? A mi personaje le pasa algo particular durante toda la obra, que no lo voy a contar. No, no digas nada. No. Pero también es un actor frustrado. Es un tipo que ha trabajado en la televisión, pero que apareció, se estaba grabando un comercial allá en la esquina y él, ¿no? Pero él juega a ser el actor, que es el que trabaja en las redes, en los medios. ¿En dónde? En las redes. O sea que eso te cae perfecto. Claro, pero ¿qué pasa? Yo soy un tipo de los medios, entonces tengo que jugarlo como que no, ¿entendés? O sea, tengo que salir de ahí para decir, tenés que, porque si no la gente va a decir, ah, está. Es un resentido. Está siendo, claro, está siendo del tipo. No es un resentido porque él no es un resentido. Él es más burro que su mujer. Claro. Es un tipo con menos, ¿viste?, capacidad intelectual. Entonces, ni siquiera te puedes enojar tanto con él porque hasta desde la ignorancia que tiene absoluta de un montón de temas, te da como ternura. Ah, obvio. Él le encantaría ser un tipo inteligente, le encantaría ser un tipo exitoso y es como un niño. Y es todo lo contrario a Coco. Convengamos que él es uno de los conductores más importantes, es un gran showman, hace... Todo bien. Sí, es muy bueno en todo lo que hace y al revés. Y entonces es como un gran infeliz que siempre está queriendo sacarse cartel de cosas que realmente no suceden. ¿A esta hora dónde se va a presentar? En el Mubi, a partir del 10 de agosto. Lo bueno es que ya están las entradas en venta en Mubi.com.uy, así que estamos felices de poder, nada, anunciarles eso, que ya viene la venta bárbara, que otra vez Diego Sorondo viene con textos increíbles para los actores, que hace muy poquito creo que recibieron a Lu con Botemos. Que también trata otro tema, que es la salud mental, ¿no? Exacto. O sea, todas obras que, más allá de la comedia, tiran encima de la mesa temas muy cotidianos, temas que los estamos hablando, por suerte en la familia, y eso es muy importante. Y que te vayas a reír un montón, pero que de repente que después de la cena pinte una charla que esté buena. Absolutamente. No, no, es una gran obra y de verdad que prometemos que se van a divertir. Y tiene algo que por lo menos yo nunca hice, Coco, creo que tú tampoco. Para el final de la obra, o sea, se dividen algunas escenas, ¿viste? Está como repartida en algunas escenas. La primera es como los padres encarando la situación, vamos a echarlo. Le vienen a contar a la directora que ya tuvieron reunión y que lo van a echar. Le vienen a decir a la directora. Después la segunda escena es cuando entra la madre del niño en cuestión, ¿no? ¿Quién nace de la mamá? Ali. Es la más jovencita de todos, creo, de la actriz. Y después se da una especie de cambiar de roles. Todos pasamos por ser el padre de ese niño. Todas las parejas. Las que vos viste que estaban en contra, ahora les toca a ellos. Entonces te empiezan a demostrar cuando te toca a vos cómo te pones. ¿Entendés? Sí, sí, tiene. Entonces, la verdad que este final, cambiando, aparte son así las escenas. Ese final que todos nos ponemos en el zapato y que somos el padre de Franquito, es increíble. No, no, es muy bueno. Pero ¿cuánto mejor seríamos como sociedad en todos si nos pusiéramos un segundo en el lugar del otro, no? Sí, en el mundo, ¿no? En el mundo. Es así. Es difícil, es difícil, ¿no? Cuando no vivís algo, sentirlo como propio. Pero ese ejercicio lo tenemos que tener todos con todo lo que pasa en la vida. No con un problema, con todo lo que pasa en la vida. Uno, por deficiencia a veces personal, termina prejuzgando rapidísimo, termina mirando a la gente con recelo, pensando que piensa de tal manera. Y en realidad no saber, o sea, hemos cometido todos miles de errores. Desde lo verbal, desde una situación. Entonces, digo, obviamente seremos todos mejor sociedad y mejor cada uno. Si tuviéramos la capacidad de antes de prejuzgar, de antes de hablar, de antes de criticar o de señalar, decir, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? Cata, ¿cómo compatibiliza Paranormales con Luz en el Cielo con Diamantes? Qué linda, Luz en el Cielo con Diamantes. Qué música. No, todo musical de los Beatles. Miren, esta propuesta me llegó por Fede Longo en enero, por ahí febrero. Yo estaba como previa a la mudada, no podía ni pensar agarrar... Estaba con el tema del carnaval todavía, ¿no? Yo estaba todos los días en el tablado del parque, sí, una experiencia divina. Y me pasaba que yo ya sabía lo de Paranormales, que se venían los ensayos. Y la verdad que no soy una persona que me gusta tener la agenda tipo explotada, ya la tengo, porque me dedico mucho a mis hijas, me costaba mucho, ¿viste? Y sabía que Fede iba a la Copa América y lo pensaba y digo, vacaciones de julio, nunca había hecho teatro infantil, nunca había aceptado. Nunca había hecho musical, que es el doble de trabajo, porque tenemos un ensamble de bailarines espectaculares, está Eduardo García haciendo maravillas con bailarines que actúan, que cantan, que bailan, que hay zancos, que se cuelgan en... Es impresionante todo lo que pasa. Es una obra multisensorial. Y entonces eso lleva mucho más ensayos. Y después los actores, Agbo Pérez, el director y el creador de la obra, vive en España, ensayamos por Zoom con él, aparte es repuntilludo, es un director sumamente puntilludo. Y la verdad que dije, no, no voy a poder asumir esto. Y ahora ya estoy, obviamente, que dije que sí, ¿no? Obvio. Estoy feliz a Fede Longo, que lo amo, que es un gran actor, aparte que ha sido director. Mirá, es Bondiola. Y es esa, miren lo que es, esa cocinera. Y después con Lala Ruggero, que es un encanto, ya había trabajado con ella en El secreto de la vida. Con Carlitos Rompani, que estuve también en Teatro Breve. Con José Fabini-Jek, que es un niño, que tiene 17 años, que va a ser una de las grandes estrellas de Margarita, de Cris Morena, vieron que se formó acá. Y bueno, va a ser uno de los uruguayos estrella. Que actúa y canta como los dioses. Con Emi, que es uno de los actores que entró último. Que viene también de Carnaval, Carnaval y la rompe como actor. Con Fede Longo, por supuesto. Y con la estrella que es Lucy, que es Clarita Gil. Que canta, que se te caen las medias. Que actúa espectacular y que tiene una destreza física impactante. Es una gran obra. Ahora, qué lindo para los niños, pero también para los adultos que... Claro, con esa música... Los chicos, hace 10 años Lucy se hizo. Nominaba 14 Florencios, ganaron 5 de los 14. 10 años que no la hacen. Hay algunos cambios, ¿no? Va a haber también Mapping, que eso es espectacular. ¿En qué se la va a tratar? El Pastorín va en el Teatro del Notariado. Que también es fácil para estacionar porque tenés el parking en frente por Guayabo. Entonces, la verdad que es... No sé por qué lado iba, pero... Para los adultos también. Gracias. Como es un musical de los Beatles... Claro. Y aparte la historia es muy divertida porque pasan cosas divertidas. Claro, es imposible no compenetrarse. Son canción tras canción. Y los chicos me contaban, los que estuvieron hace 10 años, que yo qué sé, hay temas que... La gente llora. Y te llora el adulto y te llora el niño porque pasan situaciones también que te tocan el corazón. Que te llevan a hacer esa emoción, claro. Entonces, de verdad que estoy enamorada de Luz en el Cielo con Diamantes. Ni que hablarles de Marian que hace el vestuario. Es espectacular. El maquillaje es impresionante. Ustedes tienen por ahí el 200, ¿no? Porque, bueno, no me quiero olvidar de nadie. Soy de las que me trato de acordar de todo. Pero, bueno, maquillaje impactante. Vestuario desopilante que creo que ha estado también en la máscara haciendo vestuarios ella. Una genia. Ensayamos mucho en la escuela de Eduardo García, que fue mi primer profesor de baile, coreógrafo, que lo amo. Los bailarines son increíbles, los actores lo son. Maravillosa obra. ¿Cuándo empieza? El 28 a las 10 de la mañana. Es la primera función que está invitada a la embajadora británica. Y aparte van a escuelas de contexto crítico. Así que es un placer porque es un día de función abierta con ellos, tratándolos de regalar lo mejor que podamos esa primera función de nervios. Pero felices de que venga a una escuela ya la primera vez. Después el sábado 29 ya empiezan y va hasta el sábado 13 a full. Pero vamos a ir semana a semana. Así que les diré que si quieren ir, es la primera semana que tienen que sacar en Red Tickets. Porque, bueno, vamos a hacer función simple, doble función. Y vamos solamente dos semanas, son vacaciones de julio. Y les prometo que les va a encantar. Yo estoy muy enamorada de esa obra. ¿Tus hijas la vieron en el ensayo o algo? Simona sí, porque es la más chiquita, es la que tiene más tiempo libre. Cayetana todavía no, porque tiene una rutina insólita. Peor que la madre. Bueno. Es tremendo. La próxima vez, sácalo a Joca para que... No, 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 no. Tenemos un juego para vos. ¿Un qué? Un juego. Ay, qué divertido. De fútbol. Y claro. De selección. De uruguaya. Por si a perder. Nada. Bueno. No sé por qué tienen que saber cata de fútbol. No, es que se van a reír de pe... Pototti, agarra el teléfono y empieza a buscar. Atención. ¿En qué año Uruguay ganó su última Copa América? En el 95, en el 2011, en el 2016 o en el 2019. Ahí lo tenés en pantalla. ¿En qué año la última? Fue después de 2016. ¿2016? ¿Repuesta final? No, 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 2011. Después, al año de... Perdón, al año. Sí. ¡Correcto! Vino sopladita, me parece. No, no, me acordaba perfecto. Fue al año que ustedes se fueron a jugar. Vamos a chequear el bar. Fue el año del Mundial. ¿Cuántas Copas América ganó Uruguay? ¿Cuántas Copas América ganó Uruguay? ¿5, 8, 11 o 15? No, Alicata. 15. La niña bonita. ¡Bien! ¡Correcto! ¡Esa es la familia! ¡Siguiente! Dale. ¿Cuál es el apodo de Federico Valverde? ¿Tigre, Pac-Man, Tractor o Pajarito? ¡Ay, Pajarito, pará! ¡A ver, a ver si es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Hay premio? Sí, claro. Dale. ¿Cuál de estos jugadores no integra la selección uruguaya en esta Copa América? Edison Cavani, Federico Valverde, Luis Suárez, Lucas Olás. Bueno, ahí no tenés que leer ni una noticia, si digo mal, ¿no? Muy bien. Cavani. ¿Cuál de estas selecciones... Escuchá que está difícil. A ver. ¿Cuál de estas selecciones no ganó nunca la Copa América? Acá podés cerrar. Para mí Ecuador, porque... Chile, Ecuador, Brasil, Perú. ¿Cuál? Para mí Ecuador o Chile. Ecuador o Chile. Tirá una de las dos. Ecuador. Muy bien, al ángulo. ¡Correcto! Además de Uruguay, ¿qué otra selección dirigió Marcielo Bielsa en una Copa América? ¡Ah, qué malo! A Colombia, Argentina, Perú, Brasil. No, Argentina diría yo, pero me dijiste Copa América... ¿Copa América? Sí, Argentina, digo yo, porque es un... ¡Correcto! ¿Me voy de viaje? Sí, de sé. ¡Para, para, para! ¿Cuáles dos selecciones son las máximas ganadoras de la Copa América? Uruguay y Brasil, Argentina y Bolivia, Argentina y Brasil, Uruguay y Argentina. Uruguay y Brasil. Uruguay y Argentina, parecido. Ah, era fácil, ¿eh? Uruguay debuta ante Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami. ¡Ay, la cae! ¡No! ¡Ah! En Miami. Muy bien. ¡Qué fe! Muy bien. ¡Qué feo, caballo blanco! Porque me acordaba perfecto... ¿Qué jugador salió campeón de América al igual que su padre y su abuelo materno, Diego Forlán? Forlán, Forlán. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Cachabacha! ¿Qué selección es la última ganadora de la Copa América? Uruguay, Argentina, Bolivia o Venezuela. Venezuela. No, no. Era chiviste, era chiviste, era chiste. Y calculo que Argentina. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Toda! ¡Nueve, diez! Un sote. No, no, tremendo. Sote, carita linda. Pegotín, sote, pegotín. Sote, pegotín. Qué tremendo. Bueno, recordamos entonces las funciones. Por favor, los invito a ir a ver Luz en el Cielo con Diamantes. Para paranormales, espero que me vuelvan a invitar. Si no, vengo sola sin que me inviten, ¿verdad? Porque falta un poco. A agosto falta tiempo. Pero para Luz en el Cielo con Diamantes los invito en Red Tickets, que vayan, que corroboren, porque me ponen nerviosa, si tienen escrito ustedes, me ponen nerviosa. ¿Qué querés saber? Decir algo mal, si estoy viendo todo lo que digo. 29 de junio. Red Tickets, 29 de junio, la primera función. El sábado vamos todos los días al Teatro del Notariado, en Guayabo, y tienen estacionamiento en frente. Es una obra que hace 10 años estaba nominada a 14, Florencio Esbanó 5. Es una obra increíble de Abo Pérez, que la dirige y también la escribió, con un grupo, ya los nombré casi todos, así que nada, un L en caso, unos bailarines increíbles. Y cantando, que tengo que mencionar a Lucy, que es Clarita Gil, que la rompe. Y con talentos que son de esos emergentes, que les prometo que los van a sentir toda la vida, porque van a ser grandes actores y artistas. Qué lindo. Cata, un placer. Cata, un fuerte aplauso, gracias. Gracias. Un beso a Ivette Penadez, que son las productoras también, que hacen posible que esta obra salga. Un beso grande.